Música Alan, ¿y extrañas musculmania? No, wey, Jenny, me sigue el vato ¿Ya sientes que ya pasó ahí tu etapa? Cumplí mi etapa, wey, pasé momentos bien chingones Me dio muchas difusiones, muchos dolores de cabeza y muchas lágrimas también Aprendí mucho, ya lo que sigue Sí Sí, sí te hacen estrella ahí Oye Sí, ahí es lo que estamos platicando con Sí, fue una plataforma que te hizo dar Ahora, el vato te dejó de seguir hace poco con lo de empezar Sí Pues habla de que fue algo inmaduro, ¿eh? Porque también tiene que ver Sí Que la fiesta debe de crecer A ver, te voy a poner un ejemplo, una comparativa Que no tiene mucho que ver Pero es como un empresario Que se enoja cuando un empleado de él Estudiando o lo que tú quieras sale adelante Así es No tienes por qué dejar chiquita a la gente Para tú estar bien O sea, yo creo que tienes Este vato no sé quién es el de más o menos Porque nunca me interesó esa aceleración, la verdad Lo poquito que sé Lo sé los tiempos que tú lo hacías Sé que competiste en la WVF Un par de veces que ahí sí Sé quién es él Era el dueño Es Paul Dillet porque fue ISVB Pro ¿Y el nivel? ¿Cómo está? Está más difícil De hecho está mejor Específicamente en la categoría de modelo final Nada más En Boy Bilingo Ahí mira, es más tú Dime competiste con Sean Con Sean Uno de Europa Sí, un güerito pero largo Que parece su hermano Modelo Ese cabrón Sean se llama Me sigue en Instagram Porque yo lo seguía Cuando Instagram era pequeño Stafford Stafford Stafford, sí Sí Competiste contra él Sí Una estética impecable El vato es papá Tiene como tres higos Sigue igual Sí, güey Pero clase Esa vez llegué Lo más seco que he llevado En mi vida No me pude desempeñar Aún Estaba a punto de desmayar Y encima Ya me empezaba a salir Es la ginecomastia Yo venía acá bien Como que Bien nervioso con eso La manera que lo podía ocultar Me ponía con un spray Y se te Como que se te fría Ya no se ve Y en realidad no se vio Pero ya la tenía Y ese spray ¿No te escurre el portal? La pintura Una madre, sí Pero pues tienes que estar Una por otra, sí O ponerte y retocarte No puedes llegar con la ginecomastia No, no, no Y luego aparte Oye Aquí te voy a hacer una pregunta Que todo el mundo Ya ves que Masolmenia es exacta De ser natural, ¿no? Pichi El Ulises llegó con esa madre No, yo lo sé Yo lo sé Y el cineón no es natural No puede ser Pero De 10 atletas Yo creo que 9 No son naturales, ¿verdad? La realidad ¿O sí? O sea, tú dime Tú estuviste adentro de esas filas No, güey Sí hay mucho natural Pero Digo los que La élite Pero la élite Los estrellas Sí, pues De 10 9 Ajá O sea, yo digo Los que se conocen Los demás Obviamente Si quieres ponerte Esto acá Más abajo Para que se escuche ¿Dónde? Aquí Por acá Tú dime dónde Aquí, güey Aquí, güey Oye Ahí está Oye, Alan Y este vato Y este vato Es de mazulmenia Que te puede seguir Ahora que Que te cambiaste Es el dueño Hay un solo dueño Entonces Sí, Luis Es de mazulmenia ¿De dónde es el vato? ¿De dónde es el vato? Al californio Y ahí vive en california Pero ese vato Bueno, más o menos Ya no tiene el empuje Que tenía antes Para empezar, ¿no? Correcto Ya no es lo que era Nadie le importa Pero en su momento Sí fue más importante En su momento Fue muy cabrón Te voy a decir por qué, güey Porque Él inventó la categoría Modelo fitness, pues Después salió Mary Physique En copia De lo que él había inventado Y él me explicó Que había mucha raza Que le gustaba ir al gym Y que le gustaría competir Pero no se sentía Que podían llegar A un Mister Olimpia O a un Nada de bodybuilding Open bodybuilding Pero Que sí les gustaría competir En algo Y la abrió Y inmediatamente Se le hizo la categoría Más popular Yo competía Contra 100 vatos En la misma categoría Así, güey Todos en la misma Así, 100 vatos De todo el mundo Y con calidad Estaban mis cabrones, güey Pero pues La cosa es que Competiste con Eran Los famosos Eran tú Stafford Simeon Panda Ulises Junior Justin González Y tener a su hermano ¿Verdad? Eran dos Oye, que bien los ubica Mario Mario, te sabes todo Es una enciclopedia Todo lo que tiene que ver Con culturismo Está aquí Pero bueno En esos tiempos En la WF Porque era una categoría Que no sé si se llamaba Por model Fitness model Fitness model Salían con el traje De baño Que era un bañador Un poquito más grande Que el de un clase de física Pero era Diseño Era libre Un shortcito Como obvio Sí, libre Porque eran de diseñador Algunos Otros Estaba padre Luego Era con ropa Ropa formal Ropa formal Y luego un traje deportivo Que eso lo quisieron Copiar Un sonoro un tiempo Ah, sí, recuerdo Cuando le ganó Y salían de tenistas De basquetbolistas De rugby De lo que tú quieras Y luego allá En el sur En la Ciudad de México Se daban vuelos Los pinches guayos Sacaban a luchadores El místico Y la verga Pero bueno Volviendo al tema A la venta Ya me imagino Volviendo al tema De Mazumel Porque es un tema Muy interesante Porque tú me contaste Que ibas a volver ahí Tú hablaste con el vato El otro dijo Tú vuelve Él lo vio En el tema mediático Y dijo Va a volver una estrella Es como si Ulises Junior Le hubiera hablado Voy a volver Lelelele Le tiende todo La alfombra roja ¿No? ¿Cómo lo iba a hacer contigo? Pero te fuiste A la liga real Pero te voy a decir ¿Por qué lo hice? Porque yo pude haber Seguido con mi plan Pero yo voy a sacar Una plataforma En línea De suscripción Tipo en el seminario Pero más como que En cursos En los 100 videos Entonces yo le dije Al vato Necesito que me hagas El pago Y me metes la maquinaria Para que cuando saque La plataforma Me sirva En las suscripciones Y yo veía el tiempo Venir Y no me estaba publicando Publicaba más Al pinche Romé Que ya ni compite Estaba ya dándose besos Con el cotito ese Del teatro No lo digo No lo estoy inventando Es lo suyo Subía más fotos Del que mierda Yo dije No mames Y en un mes Que le dije a la NPC Ellos me compartieron Más veces que Mosumaya Entonces no me arrepiento Ahora Tú cuando decidiste La NPC ¿Le dijiste algo a este vato O simplemente se enteró? Le dije antes Y sabes que me contestó Está bien Yo entiendo Te deseo la mejor de las sueltes Y te dejo ese No pues No te lo deseo realmente No Si es cierto O sea No wey Ya son etapas Tú le aportaste Entonces él te aportó Y ya No pasa nada Seguir adelante Te voy a seguir Pero se asomó A ver que estás haciendo Seguramente Y va a estar pendiente De lo que hagas Digo son cosas que pasan ¿No? El fitness El fitness La verdad Es un deporte Muy tóxico Hay mucho egoísmo Muchas vidas Competitividad Hasta con la gente buena Es más Yo creo que la gente buena Esa es la que más odio le tienen Es una atleta Vamos a hablarle Henry Una atleta tuya Es un vato No se pelea con nadie Un chingo De raza le tira mierda Sí Pero son frustraciones De la gente Exactamente Resentimiento De uno mismo Y lo sacan De la forma Está cabrón Es que hay personas Que pueden tener frustración Porque como culturistas No lograron nada Por genética Aunque tengas Todo el dinero del mundo Y puedes tener La economía a tope Pero estás vacío De cierta manera Es el gran problema Más en esto Que se necesita nacer Sí Nacer y hacerse Pero no te puedes hacer ¿Sabes que? Yo no conozco la envidia Yo veo a alguien En mi cama Yo también Me emociono Yo también quiero ser Acá Te motiva Te empuja Pues Esa es la idea Pero la mayoría De la gente Lamentablemente No está así Sí, cierta Es una realidad Pues bueno Y Mazulmina ¿Qué fecha era? Como dentro de una semana Más Algo así Sí, más algo así O sea Si hubiera sido Yo en la red No he visto nada De ese show Es que ya perdió Mucho impacto La verdad No, ya fue lo que fue O sea ¿A quién tiene ahorita De las estrellas conocidas? Es que ya no compiten Como no hay premios En efectivo Y los que se hacen Estrellas Ya empiezan a hacer feria Por sus patrocinios Otras cosas Ya no les De entrada Muchos yo creo que No eran tan apasionados Por competir Querían la plataforma Querían hacerse famosos Y ya Y ahí sí servía En su momento Ahorita no te Ahorita no te hace famosos Mazulmina Muy poco Es como Es que hay mucha Es que hay mucha Es que a nadie le importa Qué culero Vamos a hablar De Jeff Seed A todo el mundo le valió O sea Oye Llegó muy flaco Llegó bien flaco Llegó blandito Es que es natural Pero a ver Bueno Si te creo que es natural Ahorita Ahorita Pero Compitió Y en segundo lugar Que no sé quién es Porque Con el respeto del mundo A nadie le importa Estas federaciones Se le dieron mejor Por lejos Pero se le dieron A él por el nombre Creyendo que La INBA Va a ganar renombre Pero al contrario Yo creo que El nombre de Jeff Seed Bajó O de nivel Que a lo que pudo Haber subido La liga Es como Fue el Olimpia Mateo El premio llega 50 pesos Creo que fueron No sé si 3 mil dólares O mil Muy poquito 500 dólares Algo así Una broma O sea Una broma Menos impuestos Y bueno Le dieron una Como Coronita De griego Es que le falta Mucho impacto A la liga Y también Sobre todo En México Mucha credibilidad Aquella vez que Platicamos Con José Le preguntaba ¿Ha salido Alguien Positivo Con tantos Antidoping Que han realizado En México Nunca nadie Ha salido Positivo Yo creo que Es extraño Por lo menos No sé cómo Funcionará Tú llevas una Atleta Que se ve muy bien A varios En su tiempo No Si Si No Ya no Benjamín Si Benjamín A mí me han dicho Que eso No era natural No Hasta Yo te lo puedo decir Ya no está conmigo Hasta donde yo Si Si A menos Que te lo ocultará Porque Esa es una No tenemos Garantía de nada Por el nivel Que mostra Mucha gente Lo duda Pero yo te puedo decir Que Lo que lo conocí Lo que preparé Seis eventos Cinco primeros lugares Fue natural Y ha de ser Ha de seguir siendo Pero es poco creíble Si te lo puedo creer Si te lo puedo creer Con su nivel Mira Si trae un nivel De una persona natural Genéticamente bendecido De élite Y que Y que hace el trabajo Si Muy disciplinado Si lo tiene La verdad Si lo tiene Porque tampoco es impresionante Tu lo ves en ese día De un mister sonora Y no Si No Es que no pesa tanto Pues Aunque parezca Mide unos 73 Y se subía con 76 kilos No es tan Está arriba el parámetro Pero volvemos a que puede ser Todo eso Hay dotados Yo me subí 91 kilos En el día del evento 91 kilos Y no me veía tan grande 91 kilos Aquí va ¿Cuánto pesabas natural tú? Adam 83 Ahí está Un 80 Es que Es un caso Ahí está Está parecido Al A lo que iba con este Benjamín No me hace su apellido Este Benjamín Hernández ¿Qué les hacías de prueba? Orinar Orina De hecho una vez grabamos Pero ya no supe los resultados Entonces yo creo Si nunca ha salido nadie Inchisferas Inchisferas Lo siento Pero no tienes ni lana ¿Tú crees que van a ir a pagarlo? Orinan Los tiran O sea Confían en la persona Oye Pero Pues no hay tanta diferencia Games En Games Simplemente te preguntan ¿Eres natural? Sí Son 500 pesos Games Ah pero traes cine Ah son mil pesos Oye ¿Qué son los games? Games Son la liga natural La categoría natural De la federación De tu amigo Mr. W Ah ok Para no mencionar Más específico Yo pensaba que De crossfit O algo así No Games Sí Entonces Pero ahí ni siquiera Te hacen el supuesto examen Simplemente te preguntan Y confían en tu honestidad No se amamó No Es todo No